MIRÁI PARA EL SUELO Y NO MIRÉS PARA MÉ Venga, 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 da pedal, da pedal Cuidado, cuidado, quítate que es la escapatoria Ahí estamos, venga Sergio Más para la izquierda, Sergio Por la izquierda, Sergio, por la izquierda Yo creo que sí, cerró la rueda una cuarta Yo que tú daba la vuelta y volvía Vas por lo peor, vas por lo peor No, no, yo, cae, 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 cae Ya cayó, ya cayó, ya cayó Como te doy al médico, voy a flipar Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¿Estáis bien? Heridos con orgullo propio, ¿no? Espera, no hay para atrás y caeros Espera, que no vais a hacerme las fotos a mí Para que caiga yo Está caliente ¿Está calentita el agua? Cojones, ¿no? ¿Está caliente? ¿Está caliente? ¿Está caliente? No, 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 no